UTA, junto a los trabajadores del Tunus en todo el país. Domingo 28 de octubre, estamos en el Fórum de Mendoza. Una tarde a pleno sol, con tribunas absolutamente colmadas que van a vivir esta novena etapa del campeonato Copa UTA en su edición 2012. Las gateras están también colmadas de muy buenos caballos de 4, 5, 6, 7 y 8 años que sobre 1.600 metros van a adquirir esta competencia importantísima del Tour Federal. La compartimos por ESPN. Y estos fueron los competidores de la novena edición del clásico Copa UTA en su edición 2012. El 1, Portero Plus. El 2, Gana una rita. El 3, Equal Líbero. El 4, Que Intrépido. El número 5, Nosaka, que va en Junta con Barajón. El 6, Flash Pro. El número 7, para RISC Mission. El número 8, para Vitaminado. El 9, Catchet Eagle. Su compañero de Junta, Carimático Fizz, no fue de la partida. El 10, Atkinson. El 11, Abisaco. El 12, Irle City. El 13, The Phoenix Tribes. El 14, Mi Príncipe. El 15, Leonardo. El 16, Juglar Bob. El número 17, Plenty of Glory. Y el 18, Greg Calo. Tampoco corrió. Cuando por dentro parecía que Equal Líbero no perdía más, apareció el favorito Barajón. Corrido al 6, Tí. Y meted realmente por el Jockey Facundo Ortiz. Y le ganó por medio. Pues fue su tiempo récord. 1'35, 3 quintos. Por suerte se me dio por quinta vez. Estoy muy agradecido a la gente de Mendoza que confió en mí para que acabaste. La verdad que le teníamos mucha fe. Sabíamos que el desarrollo debe ser fácil. Puedo buscar el par de atrás. Y corrí en muchos caballos. Pero creo que por suerte. Un jugo de Daniel bastante limpio. Y ganó. Me vale todo el rato, pero ganó. No, si es un jugo de ayuda bastante interesante también. Sí, pues antes ya viste. Corrió bastante más cerca. Y yo con este caballo me han dado instrucciones de que. De que tratara de tocar por fuera. Que así diera ventaja. Pero que viniera por fuera. Y por suerte salió a la frase. No, pues viste ganador porque ahí faltando 100 se había puesto bravo en la punta. No, la verdad que pareció que los 100 ganaba por un 40. Y se puso buenísimo al 40. Catapano es un apellido histórico dentro de la hípica. No solamente Mendozina, sino Argentina. ¿Qué significa para vos esta altura ganar la Copa UTA acá del local? Una satisfacción enorme. Un orgullo. Vos sabés que yo soy uno de una familia tradicional. En la escuela de los caballos. Y ha sido un trabajo muy grande de todo el equipo. No solo mío. La dedicación del peón. El trabajo espectacular que ha hecho el veterinario Juan Carlos Mantobal. Que nos permite poner estos caballos de forma impecable en la pista. Ha sido realmente todo un trabajo enorme. Un sacrificio de todos los días. Y yo le agradezco a todo el equipo. Yo soy hoy la cara del sitio. Pero el equipo ha funcionado perfecto gracias a él. ¿Ese caballo te ayuda? El caballo ayuda, pero tiene un problema en un casco que hace un año que lo tiene. Y no lo podemos resolver. Entonces siempre lo vamos manejando, lo vamos manejando. Pero en general la sanidad del caballo es espectacular. Nunca ha sido infiltrado. Es un caballo muy manso, come muy bien. Nos ayuda bastante en todo lo otro. Es un caballo tremendamente extraordinario para nosotros. Porque me acaban de decir que bajó el récord. Y tiene el récord de 2.000 metros también. Y sin embargo le llevamos a Buenos Aires y estuvimos tres veces. Y las tres veces se nos accidentó el caballo. Incluso en el República. Es un caballo que tenemos una fe extraordinaria. Así que bueno, no nos defraudó en absolutamente nada. Pero también tenemos la Yegua que ha sido nominada como Yegua de Laya en la punta. Por haber ganado un distante, que es la que entró tercera. Y la mandamos a ella a la punta. Así que bueno, ha sido un trabajo extraordinario de todo el equipo. Al cual siento una satisfacción y un enorme orgullo. Porque para mí esto es un trofeo de guerra. ¿Qué significa la Copa UTA para los mendocinos? ¿Para la gente del interior? ¿Para todos los amantes del club? Mirá, es un gran esfuerzo. Porque a nosotros todo lo que sea premio que cada vez se dignifica más. En la categoría y en la bolsa. Son cosas que por supuesto nos llevan para adelante. Entonces, tan lejos estamos de Buenos Aires para todo. Que cuando tenemos este tipo de situaciones. Para nosotros es un verdadero lago. O sea, que se produzca lo que pasa en el Reino Unido. Lo que pasa en Francia. Y lo que pasa también en Estados Unidos. A donde hay una rivalidad tan grande de hipódromos. Que vos no podés sacar una diferencia del otro. Y eso ha hecho la UTA. Por eso para mí es un gran esfuerzo. Que está haciendo esta gente con el doctor Filipe en la cabeza. La verdad que hemos tenido un éxito total. Gracias a ver el tiempo nos acompañó. Le dimos de quite el año pasado. Así que bueno, muy contentos de este evento que hemos disfrutado. Cuando ves las tribunas colmadas. Cuando ves muchísimos jóvenes. Cuando ves familias. ¿Qué sentís como hípico? Una emoción muy grande. Uno lleva muchos años en sedento. Y ver el hipódromo colmado de esta forma. Da mucha alegría y mucho aliciente para seguir adelante. Estás trabajando muchísimo en el tema de pista. Hay un montón de trabajo que se nota. Sí, estamos trabajando mucho. El instituto te presta mucho apoyo a lo que es la actividad del tour. La pista. Se van a hacer boxes nuevos. Y sin muchos proyectos que van a mejorar mucho el hipódromo. Para hacer más boxes tiene que haber un entusiasmo muy grande por parte de propietarios y profesionales. ¿Está? Sí, está. Está. La idea es empezar a hacer remate de potrillo. Que es la base fundamental para generar nuevas caballadas. Así que bueno, se está trabajando en eso y el entusiasmo está. Estamos un poquito aislados del país. Arrinconados, por decirlo. ¿No es cierto? Puesta llegar. Pero vamos a lograr algo lindo para el hipódromo en el dos. ¿Cómo percibistele al público? ¿Cómo lo está viendo la gente? Y la gente está muy entusiasmada. Llega gente que no es del tour. Y vivir esto nuevo para ellos ha sido muy lindo. El grito de la gente, el entusiasmo. Fue muy lindo. Hoy es mucho más interesante un espectáculo en la provincia argentina que la intermedia que la carrera de 6, 7 y 8 años que me empecéis. Y la carrera de recta con 4 caballos que competicen en los escenarios centrales. Para el tour nacional. Para esos hipódromos que han sido estandarte. El hipódromo de La Plata. El hipódromo de Palermo. Que han sido baluartes de lo que significa la ética. Las programaciones de hoy son lamentables. Esto significa la descalificación del tour. Necesitas un reformulamiento en serio de lo que es la actividad equina, ecuestre. Pero ese reformulamiento merece que los otros actores sociales se mezclen fuertemente. No que tácitamente digan sí. Hoy el manejo es un manejo financiero y económico. Hoy el manejo lo tiene quien desconoce el hecho de ser presidente de un hipódromo. No implica que conozca del caballo. Implica el desconocimiento de la actividad. No sabe lo que siente un grupo de amigos. Lo que le corre por la piel cuando un caballo cruza el disco. Lo que significa tratar de juntar a fin de mes la platita para que podamos con un sueño buscar una vida mejor. Tratar de encontrar en esa realidad mejorar no solamente nuestras condiciones humanas, sino forjar una amistad y forjar lo que significa el entretenimiento. Y esta falta de paradigma, esta falta de paradigma de estos dirigentes hace que este tour sea tan mezquino. Porque no tienen sueños, porque no tienen ilusiones, porque no saben de qué se trata. Ahora, ¿cómo imaginas la temporada que viene? Ahora viene la próxima, la décima etapa en Córdoba, después la final. ¿Cómo imaginas el 2013? No, es de que con este impacto emocional y este impacto psicológico no tengo capacidad intelectual para poder discernir respecto de qué respuesta puedo obtener a esta sin razón. No encuentro explicación y no la encuentro a mis compañeros. ¿Cómo explicarle a esta gente que somos un éxito y que la funcionaria dice vale la pena invertir desde el Instituto Provincial de Juego y Casino en el Tour? Porque el Tour es inclusión social y generación de puestos de trabajo. ¿Qué le puedo decir? No tengo esa capacidad, necesito que me acompañen, necesito que las instituciones se manifiesten, que las asociaciones de criadores, los propietarios se manifiesten. Es decir, necesitamos el acompañamiento de un montón de gente, no puede quedar subsumido el Tour a cuatro o cinco voluntarios. UTA, junto a los trabajadores del Tour en todo el país.